Desde que te conocí, tengo vida y luz, vivo solo por ti Desde que te conocí, ha transformado mis sueños, vivo solo por ti Eres mi ilusión, he aprendido a amar y confiar en ti Eres mi salvación, tú tomaste mis penas y las hiciste mil pedazos Muero, si tú no estás aquí Muero, si te alejas, no me dejes Muero, si tú amas Muero, si me dejas Muero, si tú no estás aquí Desde que te conocí, tengo vida y luz, vivo solo por ti Desde que te conocí, ha transformado mis sueños, vivo solo por ti Eres mi ilusión, he aprendido a amar y confiar en ti Eres mi salvación, tú tomaste mis penas y las hiciste mil pedazos Muero, si tú no estás aquí Muero, si te alejas, yo me muero Muero, si tu amor Muero, si me dejas Muero, si tú no estás aquí Jamás pensé que ibas a volver a mi corazón Eres mi ilusión, eres mi salvación Eres mi salvación Muero, si tú no estás aquí Muero, si tú no estás aquí Muero, si tú no estás aquí Me muero, si te alejas, oh, yo me muero Me muero, sin tu amor Me muero, si me dejas, oh, yo me muero Me muero, si tú no estás así Me muero, si te alejas, oh, yo me muero